La verdad estoy muy contento porque ya empecé la parte de fortalecimiento hemos salido de la terapia y todas esas cosas ahora pasamos a la parte de fortalecimiento y primero Dios, muy pronto estaremos de vuelta en las canchas ¿Qué tan pronto se te ha hecho que puedas estar de regreso? Una, dos a tres semanas no quiero como que apresurar esto porque es una lesión muy complicada y hay que llevarlo tranquilo, hay que ir paso a paso ahora pues estamos fortaleciendo la zona media y después empezar lo físico ¿Y ahora que no es lamentable para un jugador poderse perder ya varias jornadas en el inicio de un campeonato? Sí, es duro como uno de jugador, la verdad ver a sus compañeros entrenar, jugar y a uno solo le toca ver pero todo esto es parte del fútbol ahora estamos de este lado y tenemos que recuperarnos bien para pronto volver a las canchas ¿Qué es en sí el problema para que estás padeciendo? Epubalgia, una inflamación en el pubis, en el adotor ahora pues ya es menos, la verdad ya he salido como de ese dolor y estoy empezando nuevamente el fortalecimiento ¿Y todavía estamos hablando de que en la segunda vuelta ya podríamos verte en el cine? Sí, antes, primero Dios, unas dos o tres semanas estaremos de vuelta y pues espero Dios que así sea que no pase nada en este transcurso de tiempo y pues poder volver con el equipo